Desde este pasado lunes y hasta el próximo día 30, la Policía Local va a llevar a cabo una campaña de concienciación y de vigilancia, sobre todo, de estos usuarios más vulnerables. Se trata de que se conciencien de que hay que cumplir la normativa. Nos encontramos con Valentín Sánchez, que es portavoz de la Policía Local de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, esta campaña, como bien dices, que hemos empezado este lunes y prolongamos hasta el próximo domingo, consiste en concienciar, sobre todo, en hacer visibles la necesidad que tenemos de convivencia y, sobre todo, que los usuarios más vulnerables, que en este caso son peatones, conductores de bicicletas y de VUMPs, cumplan la norma y estemos todos seguros dentro del ámbito urbano. Hablas de cumplir la norma. ¿Cuáles son, básicamente, las denuncias que más se realizan en este tipo de campañas? Sí, pues mira, en la anterior campaña similar que hicimos, de vehículos de movilidad personal y de bicicletas, en torno al 30% de las denuncias que hicimos fueron por circular sobre las aceras o sobre zonas peatonales y en torno al 18% por utilizar cascos durante la conducción. Tenemos que tener presente que cuando se conduce una bicicleta o se conduce un vehículo de movilidad personal dejamos de ser peatones y esto es lo que tratamos de transmitir a todos los usuarios. Nos convertimos en conductores de un vehículo y, por lo tanto, debemos de respetar la norma que existe para los conductores de vehículos. Y en cuanto a los peatones, también queremos llamar la atención en que, como parte de usuarios de la vía, tenemos también que prestar atención a nuestro entorno. No tenemos que tener distracciones utilizando el teléfono móvil, tenemos que ir atentos por los sitios adecuados para cruzar y, sobre todo, a los cauces circulatorios. Es fundamental que todos colaboremos para que la seguridad vial sea mayor. Una campaña en la que cerca de 400 personas fueron denunciadas. ¿Es por desconocimiento de la normativa o por qué? Bueno, nosotros venimos haciendo estas campañas desde que los vehículos de movilidad personal irrumpieron en nuestras vías. Tratamos de transmitir incluso nuestra unidad de motoristas y de educación vial. Tenemos una sección, la Escuela de Educación Vial, que vamos a los centros de enseñanza primaria, secundaria, donde transmitimos la normativa que hay para la circulación. Entendiendo que estos jóvenes son los principales usuarios. Parte puede ser desconocimiento, parte por falta de atención y, sobre todo, consideramos que porque no separamos esa condición de peatones y que nos convertimos en conductores e intentamos usar estos vehículos como si fuésemos peatones. Tenemos que tener esa conciencia, como digo, de separar y, cuando nos convertimos en conductores, hacerlo por los lugares adecuados. Porque además existe, sobre todo, el riesgo de que se produzca algún tipo de accidente que podría llegar a ser por circunstancias graves. Claro, fíjate, puede ocurrir un atropello. Cuando circulamos por una zona peatonal con un vehículo, no debemos de olvidar que un vehículo de movilidad personal puede alcanzar hasta 25 kilómetros por hora. Cuando vamos a esa velocidad, una persona que cruza un peatón que sale de un portal o alguien o simplemente un obstáculo que nos encontramos en la vía pública, pues puede ocasionar un siniestro en la circulación. Esto puede conllevar fatales circunstancias al final, claro. ¿Cómo aceptan estas personas las denuncias? Bueno, las denuncias somos conscientes de que a nadie nos gustan, ¿no? En el caso de que nos denuncien es como llamarnos la atención por algo que hacemos mal. A nadie, a ninguna persona le gusta. Pero la denuncia hay que entenderla como una forma de corrección para evitar hacer una acción que pone en riesgo la seguridad vial. Si nosotros tenemos esto claro, se trata de que no volvamos a cometer esa acción. Por lo tanto, siempre va a ir en un beneficio de la sociedad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Valentín. Llaves Blanca, como comentábamos, una campaña que estará vigente hasta el próximo día 30 de abril. Muchísimas gracias, Alex.